Levanta la cabeza Hijo Déjame ver tu espíritu Odeca, en el rito Lamento que tengas que venir No, yo Yo debería disculparme contigo Tú no me metiste aquí Fui yo Tenías razón Igual que con The Panthers Me dieron todas las herramientas para autodestruirme Y no pude evitarlo Me dieron todas las herramientas para autodestruirme 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 Me dieron todas las herramientas para autodestruirme